Osvaldo está celoso, Luisa, y es normal. Era hijo único y ya no lo es. ¿Normal? ¿Cómo puede ser normal que quiera tirar a su hermano al bote de basura? No, 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 mamá, no es normal, no es normal. Luisa, son celos de hermano, es normal. Osvaldo era el único en la casa al que le daban todo el cariño, toda la atención. Su lugar privilegiado cambió al llegar Benjamín. Tú y Antonio ya no son exclusivos de él. A ver, ya le llamaste la atención y también lo hizo Antonio. Osvaldo no lo volverá a hacer. Ya verás que poco a poco irá adaptándose a su nueva situación. ¿Estás segura, mamá? ¿Segura? Mira, seguirá mostrando algunas conductas que no nos gusten, pero tenemos que entender que son normales. Al final, hija, todo pasará y Osvaldo se acostumbrará y entenderá que tiene que compartir tiempo, cariño y atención con Benjamín, el nuevo miembro de la familia. Déjalo que haga berrinche, se le pasará. Y Osvaldo, como todos los hermanos lo hacen, se adaptará y aceptará a su nuevo hermano. A ver, entonces, esta es la... A. Muy bien. E. I. O. U. Muy bien, Benjamín, muy bien, muy bien. A ver, a ver, pon atención. ¿Esta cuál es? U. Osvaldo, ¿qué te pasa? No seas grosero. Mami, ¿me ayudas a hacer mi tarea? No. ¿Por qué no eres como tu hermanito? Que es tranquilo y no es grosero. Te has vuelto insoportable. Y te esperas a que termine de ayudar a tu hermanito y ya te ayudo a ti. Entonces, ¿esta cuál es? E. Muy bien. Y, a ver, ¿esta cuál es? morir la